El canastero Lari Ayuso volverá a jugar con los capitanes de Arecibo en el baloncesto superior nacional. Así lo confirmaron los capitanes en conferencia de prensa. Ayuso se mostró entusiasmado con su regreso a Arecibo, donde quiere finalizar su carrera. Pues significa mucho para la carrera de Lari Ayuso. Aquí fue donde yo eché el granito y pude ganar mi primer campeonato y el tratamiento de la fanaticada siempre ha sido especial. Fue especial en ese momento y de verdad estoy bien orgulloso y bien alegre de nuevamente regresar a un ambiente y una familia tan bueno que me trató. Hay mucha emoción y un orgullo de verdad, el cariño que siempre han mandado en Arecibo. De verdad me siento bien emocionado, estoy loco de empezar el proceso, de sentir ese calor otra vez, esa fanaticada gritando y apoyando a su equipo y de verdad estoy bien emocionado que empiece a estudiar. Los capitanes jugarán en los próximos meses en la Liga de las Américas y en la Premier Basketball League. Para ambos torneos también contarán con el delantero Ángelo Reyes y el armador Andrés Rodríguez. El equipo está transformándose de alguna manera, siempre contando con la base del equipo que son Buster, David y Pachi. Y ahora añadimos a Andrés, añadimos a Lari, añadimos a Ángelo y un refuerzo nuevo. O sea, finalizando la década del 2010, comenzando en el 2011, los capitanes están transformando, por decirlo así, reinventándonos. Y a pesar de que hemos tenido éxito en estos tres años, estamos mejorando y buscando jugadores con talento que puedan hacer un buen trabajo en la organización y obviamente seguir mejorando y manteniendo un nivel de éxito como lo hemos tenido hasta el momento.